Sigue la guagua Aquí han parado un señor Los montajan, los montajan el señor, los montajan Se fajó el hombre, le entró a ese yazo Le entró a ese yazo Mira donde va a este muchacho a meterse para allá Mira, 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 mira Este muchacho siempre perió en el logo Este muchacho tiene problemas Este muchacho tiene problemas Este muchacho tiene problemas espérate para dentro muchacho espérate para dentro espérate para dentro dame a pie adiós espérate 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 espérate